Ay que susto, no, yo quiero que me toque a alguien Pero porque estos nunca los matan, es como que a mi me odian Ah, ahí existe todo eso Si, 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 si Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, no Hey chicos, que tal estáis? Bueno, hace un ratito he hecho una encuesta en Instagram preguntando que cual es vuestro videojuego favorito Y muchísimos de vosotros me habéis dicho Brawl Stars Y entonces como hace tiempo que no hago un video así jugando junto con vosotros en un video Os dije, venga, hoy es el día perfecto Y entonces, este juego yo ya sé más o menos cómo jugarlo, yo ya lo tengo Pero la verdad es que en un juego nada bien se me da fatal Pero bueno, nos vamos a divertir muchísimo Pero antes de nada, por favor, recordad suscribiros y también activar las notificaciones Dándole click a la campanita que está por aquí abajo Y ahora sí, empezamos Bueno, a ver, ya he entrado Yo, a ver, tengo 2850 trofeos Y a mí me parece que es un montón, ¿vale? Porque a cada rato pierdo y pierdo y pierdo Entonces, no sé si al final de este video al final voy a tener más O voy a tener aún menos de los que tengo ahora Pero mirad, antes os voy a enseñar más o menos los O sea, los brables Tengo al Colt, Jesse, Rico, Barley, Carl, El Primo Nita, Rosa, Shelly, Brock, Dina, Mike, Bull y Poco Que la verdad es que yo creo que ninguno de ellos es muy bueno, ¿vale? Porque es que yo he visto muchísimos que en cuanto uno viene me mata Y la verdad es que yo no entiendo por qué Pero bueno, el que más se está gustando es Rico Porque es el último que me tocó en una caja Y entonces, normalmente, el que mejor se me da es el Colt Creo que se me da porque es mejor Yo qué sé Pero bueno, sigo jugando con Rico porque me encanta como dispara así Como pedazos, me flipa Y a ver, ¿qué vamos a jugar ahora? Atrapajemas, balón bravo o supervivencia Porque es que los otros dos ni siquiera sé que son A ver, vamos a probar primero el atrapajemas Vamos a probar este porque creo que es el que peor se me da de todos De los que he jugado Vale Qué miedo Ah, no, yo ya sé que vamos a perder A ver Ay, no, 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 ¿qué hago? Ah, no, eso no soy yo Ay, no, qué miedo Es que ese lo tiene mi hermana Y es que es Guau, ese es buenísimo Toma ya A ver Espera, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Ay, no, que me van a matar otra vez Qué susto Me dan esos huevos No, 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 no Pero ¿a dónde se ha ido? Ah, ah, ahí estamos Toma ya, ya tengo tres gemas Me han matado Que mal, vamos tres, tres Por cierto chicos Luego si queréis añadirme También os voy a poner mi Mi nombre de usuario O como es Para que me podáis añadir Pero que sepáis Que si jugáis conmigo Lo único que vais a hacer Es perder tropeos Esa Ya llevamos nueve gemas Bien Toma ya, cuenta atrás Cuenta atrás Cuenta atrás Oye, estamos empezando muy Genial Y me matan a mí No, no, no Sí, sí, sí Ahora yo voy a proteger a mi equipo Lo cual no se me da nada bien No, no, no Vamos, no Dios, ¿por qué? Siempre me matan a mí Y no matan a nadie más O sea, es bueno Que me maten todo a mí Pero no, no Todo allá Ganamos Chicos, ganamos Qué guay Es que yo Siempre Siempre me muero En este tipo de juegos Vale ¿Por qué? Bueno Y por cierto Estoy en un club Que es ruso Y tienen Mirad cuántos Tienen 49.000 trofeos Y yo tengo solo 2.000 Pero bueno Ahí están todos los de mi clase Vamos a poner A este Que por cierto Esta Está bonita Porque no sé qué hice Y me dieron Este como El barley Pero creo que es un mago O algo así Yo qué sé Pero con este conejito Está bonita Y dispara conejitos Y hace como que Bueno, ya lo veréis A ver ¿Seguimos jugando a trapa gemas? Sí Lo que no me gusta es Es que tiene muy poca vida Y entonces En cuanto a un En cuanto a alguien Se me acerca Ya me mata A ver Tengo a Jessie Y a este ¿Cómo se llama? Ah, al Col Sí A ver Yo digo que vamos a perder esta vez Porque es que he tenido Demasiada suerte La última ¿Veis lo que he dicho? ¿Veis lo que he dicho? Me han matado Yo lo que puedo hacer Es proteger a los demás Para que ellas cojan Todas las gemas Y yo ya mato Mato al resto Que también se me hace difícil Y estoy muerta Todo el tiempo Tengo que mal Que mal Que mal se me da esto Y ella ¿Por qué? No, pero no Estás escondida Todo el tiempo A ver Toma ya Toma ya Toma ya No, otra vez No Me han vuelto a matar Es que Aburrimiento Que me maten Todo el tiempo Sí, sí, sí Ahora me va a salir Matarla Ah, igual no tiene gemas Entonces no hay nada Pero que me acabo de hacer No A ver Pero por qué estos Nunca los matan Es como que A mí me odian Y a ellos no ¿Qué es lo que está pasando? Vale, me voy a intentar esconder ¿Y si me escondo aquí? ¿Me encuentran o no? Sí, sí, sí Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya No Tenía cuatro gemas Ya tenemos once Por favor que no la maten Que no la maten Que no la maten Ah, a los dos Entonces ahora soy yo La que tiene que Tener su corazón Ah, que miedo No, pero que no te quedes ahí Ah, vale, bien Bien, bien, bien No me matéis, por favor Me han matado Pero es que se queda En el medio Y el otro está escondido Ah, ya está Fin de la partida Ganado Toma ya Y además yo soy Estela Que guay Vale Vamos a jugar otra cosa Eh, a ver Voy a cambiar A yo que sé ¿A quién puedo poner ahora? Vamos a poner Vamos a poner al primo A mí me gusta el primo Porque siempre tiene un montón de vida Una caja grande Tenemos una caja grande A ver, la abrimos Ay, qué susto No, yo quiero que me toque a alguien Ah, no No me va a tocar nada Toma ya Toma ya Toma ya Que guay Ahí, listo eso No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Yo me lo esperaba De una mega caja Pero no Vamos a probarlo Chicos Ay, suerte Y este Y este ¿Y este cómo hace? O sea, sí Vamos a probar Vamos a hacer Supervivencia Solo Mmm Que no sé Chicos ¿Lo habéis visto? Ay, qué guay Eh, a ver No sé cómo se ha jugado Con este, ¿vale? Porque es que nunca Lo había visto A ver Ale, que dispara Dispara en la No me digas que dispara en la No, no, no Me voy a matar ahora No quiero que me maten Porque si no Pierdo Ah, no Es que no pierdo nada ¿Por qué? No, no Por favor No me maten Me maten Que mal voy, eh La primera Y soy penúltimo Ay, pobrecito Se ha tirado Y le lavo en la cara Espera, venga Vamos a probar otra vez Lo que me gusta De los jugadores Los bravles nuevos Es que no puedo perder Trofeos Porque es que no tengo Trofeos que perder Vale Eh, a ver A ver, aquí tenemos Salvese quien pueda Uff, ¿qué es esto? Eh, a ver Vamos a abrir estos ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, da igual Vamos a abrirlos Para Para el fuerte Fuerza para hacer Para hacer Es que me he olvidado Como hablar hoy, eh A ver Eh Uy Ahí hay otro Oye Oye, que ya quedan siete Vamos mucho mejor Que la última vez Por lo menos algo Voy a ganar Supongo que Por lo menos un tono Ay, no me quiero esconder ahí Porque ahí hay alguien Ah, sí, sí, sí Ahí está Ahí está No, por favor No me encuentres No me encuentres Toma y gana No me encontraron A mí me encanta esconderme Y ya está Porque siempre me va bien Escondiéndome Vale, no Vamos a salir Porque escondernos Es un poco aburrido ¿A que sí, chicos? Sí Vamos a disparar Por si encontramos a alguien Yo que sé Así Así Vale Y ahora me voy Ah, no, no me voy Porque aquí no hay nadie Creo ¡Qué suerte! La gente abre estas cajas Y yo me llevo la fuerza Qué bien Oye, a mí me encanta este Ya, por lo menos soy tercera Ah, mira Mira ¡No, no, 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 no Es como que dispara una cosa ¡Qué guay! Es como una cosa congelada ¡Toma ya! Chicos, ganamos, ganamos, ganamos ¡Primer puesto! ¡Qué chulo! ¡Guau! Me encanta Vale ¡Qué guay! ¿Y cómo se llama esto? Lu Lu, qué guay Vale Vamos a jugar A serio No tengo ni idea ¿Qué es esto? Pero bueno Yo creo que lo entenderemos Supongo Pero creo que lo vamos a perder No sé yo Venga Vamos ¿Qué equipo más chulo tienes? ¡Este! ¿Qué? ¡Ah! Este ya lo he visto Mi hermana había jugado Este se llama Frank Creo Y es súper, súper chulo Mi hermana lo quería Y nos sentía en el supermercado Nos dieron un juguete De este De este Brable ¡Sí, sí, sí! ¡Se congeló! ¡Toma ya! ¡Se congeló! ¡Qué bien! Vale ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! Ataca con un robot De asedio ¿Qué robot de asedio? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué susto! ¿Qué? ¿Esto es un robot? ¡Qué chulo! ¡No, no, no! ¡Que no lo maten! ¡Que no lo maten! ¡Es nuestro amigo! ¡Toma ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ve, ve, ve! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Toma ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡Qué mal! Esperad Nosotros sabemos que ganas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Nosotros podemos Tres ¡No, no, 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 no! ¡No entréis, por favor! ¡No entréis, chicos! ¡No! ¡Aquí no se entra! Aquí no se puede entrar Chicos ¡Nadie! O sea ¡Nadie! 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 ¿Por qué? ¡Nadie! ¡No es justo! ¡No! ¡Qué pena! ¡No hay ninguna! ¡En serio! ¡Qué mal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué mal! No, se lo ha llevado él Igual nosotros tenemos nueve Diez ya No, 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 no Ay, no, qué mal Tres, te llevamos Entonces nuestro robot se va a ir con ellos, supongo A ver, muere, muere, muere Qué mala soy Oye, a mí me está gustando este juego Es muy chulo A ver Venga, venga Congélase, que se congela ¿Por qué no se congela? Toma ya, nivel dieciséis Pero esto como que más grande O yo qué sé No, yo lo estoy matando Yo no quiero que maten a nuestro robot Toma ya Venga, venga, venga Dale, dale, dale Toma ya Hemos ganado, chicos Creo Sí Hemos ganado Qué guay Qué increíble, chicos Me está encantando Este Vale ¿Y por qué no jugamos caza estelar? ¿Qué es esto? A ver cómo va Tres contra tres Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a probar a ver si entendemos mientras jugamos Que es como mejor aprendo yo a jugar este tipo de cosas A ver ¿Cómo va esto? Caza estelar Chicos, yo creo que vamos a ganar Yo creo que vamos a ganar Porque es que no ha habido ni una sola derrota, creo ¿Qué? Ah, no Sí que ha habido una No me digas No me digas Que estamos Ah, no Nos estamos ganando Qué pena Venga, venga Venga, venga Que no me van a matar Qué mal A ver Dale, dale, dale Dale, dale Sí, sí, sí A este le queda muy poco ¡Toma ya! Esa lo hice yo Ah, ¿por qué a mí no se han dañado de estrellas y a ellas sí? Qué raro ¿Qué he sido yo la que lo ha matado? ¿Por qué? Ah, bueno, sí No, no, no ¿Qué es esto? Ah, eso es el oso Oh, Dios, los osos Sí Eso también lo hice yo Venga, ¿dónde hay más? Ahí está, ahí está Oye, que se escapa, eh Nos tiene miedo Ahí está, dale, dale, dale ¡Toma ya! Otra más para mí Espera ¿Y dónde está? Ahí está Estoy tirando con una cosa congelada Que, que Es que los matan Qué guay A ver Dale, 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 dale Dale, dale ¡Toma ya! Oye, estamos ganando 21 a 3 Qué bien Qué bien Ah, no, me voy a matar Ah, me han matado Qué triste Ah, vale No, se me han quitado todas las estrellas Pero eso Eso lo hago No, no, no No, no, no No voy a matar Ah, no Lo hemos mandado nosotros Qué bien Otra más ¡Toma ya! Dale Dale, dale, dale ¡Toma ya! Fin de la partida Y otra vez hemos ganado Yo soy la estelar ¡Qué guay! ¡Wow! A ver, vamos a salir de aquí A ver si tenemos algo nuevo No, no tenemos ni regalos Ni cajas Ni nada Porque ya sé que cada día Si entras te vienen regalos Porque pronto es Navidad Y todo eso Y por cierto Sí que os falta muy poco para Navidad Cuatro días Ya tengo casi 2.900 trofeos Vamos a ver si ganamos algo más Para que tengan 3.900 Ah, ese es un amigo mío Pero creo que ¿Ready for another? ¡Qué chulo! Tiene como una... Pone hola Espera, ¿y nosotros cómo ponemos eso mismo? Ah, mira Vamos a ponerle hola Supervivencia duo Ese es un amigo mío Pero no me acuerdo quién era Bueno, da igual Vamos a intentar ganar A ver si podemos Es que me han invitado a su equipo ¡Qué guay! A ver No, pero ¿a dónde te vas? Ay, yo también quiero hacer eso Mira qué guay Me encanta ¡Qué chulo! Es el... Este que tenía yo Pero lo que pasa es que es con... Tira... Tira pasteles ¡Qué bien! ¿Pero para qué? Dios No ¿Para qué? Espera, tengo que... Tengo que llenarme de energía Porque como me maten... Ah, mira qué guay nos estamos Vale Quedan... Quedan aún 4 equipos ¡Qué mal! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡No! ¡No! Casi Casi sobreviví Es que no lo esperaba Mmm... ¿Qué susto? Ah, mira Se está enfadando ¿Qué? ¿Pero cómo tiene tanta vida? 4.160 Es que yo tenía como 2.000 o algo así Me encanta... Me encanta mirarlo así Mirad qué guay Vale A ver ¿Qué es ese ojo? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Igual se me da esto No, yo no vuelvo a jugar con esto Porque creo que... Es que tiene más de 20.000 trofeos Y es que... Mientras más trofeos Más difícil ¿Pero para qué no se meten las nubes? Ah, no, ya no Vamos allá Vamos a matarla a todos ¡No! 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 Pobrecito Se ha quedado solo ahí Ah, no Ya está Segundo lugar Oye, chicos Segundo lugar No es quinto lugar ¿Vale? O sea Segundo lugar está bien Vamos a salir de aquí Porque yo no quiero quedarme en ese equipo Me queda un trofeo Para los 2.900 Vale Vamos a jugar una última cosita A ver si hacemos El balón El juego del balón Me encanta Pero es dificilísimo Es que no me sale jugar esto Porque es que nunca la meto A ver ¿Qué jugadores más chulos tenemos aquí, eh? Ay, me encanta esta carita Qué guay ¡No, no, no! ¿Otra vez me van a matar A la primera? ¡Toma ya! Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes ¡Toma ya! Espera ¡Ay, no! ¡Ahora lo tengo que meter yo! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡No quiero meterlo yo! ¡No! ¡Pero que me van a matar ahora! ¡No! ¡Qué horror! Podía haberla metido yo Que, ay, ¿cómo que me lo que hago ahora? A ver, a ver, a ver, a ver Nosotros podemos Nosotros podemos Nosotros podemos ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Sí! 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 Uno, cero A ver, vamos a darle ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ah, me han matado! ¡Qué mal! ¡Ay, no, vengan! Se ha quedado Se ha quedado solo ¡Toma ya! ¡Linda la partida, chicos! ¡Hemos cantado otra vez! Oye Solo ha habido Una sola derrota En todos estos juegos Que hemos hecho Yo creo que nos ha ido Bastante bien Y mira, tenemos un montón De monedas Ah, no, solo 50 monedas Y pronto voy a desbloquear A este Que la verdad es que creo Que no es muy bueno No sé Me han contado Que es bastante malo Pero Pronto llegamos Y lo desbloqueamos Y veremos que tal Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado Jugar aquí conmigo Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Si queréis ver Una segunda parte O si queréis Verme jugando Más juegos Y eso es todo Os quiero mandar Nos vemos Adiós